Se jugó la tercera fecha de la Liga Independiente de Fútbol de Pico Truncado. En el último fin de semana se desarrolló la tercera jornada de la Liga Independiente de Fútbol con los cotejos que detallamos a continuación. Por la Liga A, Sol de Oro le ganó a Logos B por dos tantos contra uno. Malvinas derrotó a Barrio Sur por tres tantos contra cero. Asociación Sonda derrotó con una categórica goleada a Cruz del Sur 5 a 1. Sonda 1, Tinogasta 3. Logos le ganó a Fonavi 8 a 0. Y Sol de América le ganó a Alianza por tres tantos contra uno. También se jugaron partidos por la Liga B en el que Estela Maris derrotó a Sonda B en un ajustado partido por cinco tantos contra tres. Alborada por la mínima diferencia le ganó a Juventud Unida 1 a 0. Huracán perdió de local ante Central Norte 4 a 1. Patagonia le ganó a Ferro 2 a 1. Deportivo Kai que perdió contra APAP 3 a 2. Petroquímica B empató con Arsenal 1 a 1. El mismo resultado para Petroquímica y Cristal. R47 le ganó a Marbar por un tanto contra cero. R47 le ganó a Marbar por un tanto contra Cero.